ok partes de cosas que vienen nuevas en el patch lo primero es lo primero ya podemos el despertar de las piedras alquimicas si te haces fuerza fortalecido te mereces tener despertar de piedra alquimica despertar de piedra alquimica es lo primero que hacemos es despertar la suche la tengo acá bro cuesta la suche aquí nos cuesta 300 tampoco lo tengo en ese hay 30 mil que sumo tenemos 53 mil cuesta 30 mil aumenta 70 eso que es uno 17 17 dcp entre ambos son 34 dcp pero esto es lo mas interesante daño contra aventurero 5% daño recibido 5% menos la amplificacion es 3 aceptar y esto se pone lo bueno para para osea para tu subir una suche necesitas otra suche obviamente yo no tengo otra suche pero lo interesante es que como pueden ver sube 10 cada cada tier cada vez que sube sube 10 mas sube 10 mas pero también sube el máximo del equipo eso hace que tu cp huele y también el daño que se hace el daje de los daños también sube al parecer cada el da cuantos y dejar el ejemplo al final vas a tener tu equipo 7 mas arriba 170 170 mas dcp y 10% daño aventurero por ciento menos esto va a ser va a ser un tremendo buff a los personajes esto es lo nuevo que viene con la pedra alquímica lo otro nuevo que vino es en el taller de equipo a la hora de fabricar antes a la hora de fabricar antes ahmm necesitabas tambien por ejemplo necesitabas este el item amarillo para grafitear mas el item rojo ya no necesitas el item rojo solamente necesitas ahora el item amarillo por ejemplo tengo 31 de 40 para hacerme el casco pero ahora tambien ya que no se necesita el rojo puedes venir aqui si tienes item rojo guardado si tienes muchos que paso Kirne si tienes muchos item rojos ya no necesitas porque porque ya tu item rojo lo puedes transformar en piezas ah me dio 5 36 solamente me faltan 4 y tengo el casco oh super por eso que entre en 2 semanas tenemos el casquillo o si sigue el evento de no no sigue el evento de los bosses lamentablemente por eso que en 2 semanas tenemos el casco que mas se vino el camino a la gloria ahora subimos a 3 pisos mas la grieta la grieta 7 la grieta 6 obviamente para la grieta 6 la grieta 35 o 32 ok subir equipos y la grieta 7 la grieta 39 aquí hay posibilidad de que salga la sushi y que te salga el emblema naranja obviamente bueno en mi caso para que me saliera esto apenas ayer me salio la sushi me imagino que será mas difícil de que salga pero es otra opción de que te salgan sushi los sushi se necesitan ahora para para encantar la sushi ok 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 como yo tengo el anillo ramones espectador crear equipo ahora en ramones tenemos la opción de cambiar para para cosita número 1 ahora puedes escoger como estas si creando equipo puedes escoger entre que mapa quieres hacer ok ponerse a la pública de los equipos y cuando entran aquí el cap level si alguien pasa de los 9000 dcp el juego automáticamente le reduce esos 9100 9200 10.000 y se los baja a 9 se los pone flat ahí aparentemente no hay nada que lo anuncie aquí pero eso es lo que dice el patch eso es lo que dice el patch no aparece no aparece una señal que eso esté pasando fue raro pero tal vez no lo pusieron tal vez si no se lo que dice el patch no se aquí salga custom event mode bla 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 pero no aparece por lo menos permite todas todas ajá dejar todas aje todas equipos supone que salga algo de que el nuevo evento bla 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 pero no sale No puedes tener modo espectador, tienes que tener modo espectador apagado, modo del evento personalizado, aplicable a partir del ps900, ahora le vas a crear equipo y se va a formar un ramón normal, sino que las personas que entran, que tengan más de 9000 DCP, esto se les reduce a 9000, los eventos, vamos a los eventos, los eventos, el evento, ya se puede recuperar la última recompensa de amazon, aquí venimos, esto es lo mismo, esto es lo de hacer misiones y recibe, no se que vayna, esto es viejo, esto no, esto es de los parches pasados, regalo especial de Hachachin, accesorio Avisal, regalo especial de Hachachin, participa en el evento, alcance de nivel, asistencia especial y obtén accesorio Avisal, esto está bueno, esto está roto, es gratis, Hachachin evento, alcance de nivel, que esta aquí, llegas a nivel 15, te dan una pet, tier 3 o tier 4, nivel 20, 5000 esta vaina, fragmento de piedra de luz, alcance de nivel 25, lo mismo pero de reliquia, alcance de nivel 30, lo mismo pero de piedra alquímica, alcance de 35, monedas antiguas, darle de comer, esto es para subir el nivel al Hachin, no sirve para nada más, si entienden lo que digo, nivel 40, 15 funditas de estas, nivel 45, certificado de evento temporada 3, eso lo veremos luego, ahora esto que está aquí, alcance de nivel 50, que es esto, cupón para crear personajes de nivel 60, al usarlo puedes elegir una clase despierta o ascendida de nivel 60, para crear personajes debes tener al menos una casilla de personajes libres, solo pueden usar los personajes de nivel 50 o superior, ok, como es esto, en teoría, vamos a leer la parte de azulito, este objeto se elimina en la actualización del octubre 13, este objeto se puede usar para clases que se hayan lanzado tras Hachachin y el evento que entrega el cupón, o sea, no se puse ni para Hachachin y si por ejemplo el próximo miércoles crean otro personaje, no funciona para ese personaje, solamente para los personajes que estaban antes de Hachachin, o sea, como funciona esto, teóricamente porque activas el item, te va a mandar a crear un personaje, debes escoger entre el titán, el warrior, la arquera, bla bla bla, y automáticamente ese personaje va a ser level 60, automáticamente va a ser level 60, se va a tener que subir, level 60 para arriba, o sea que ya va a venir ya con awakening, o sea, con el despertar y con la ascensión, la encendida, no la ascendida, eso pues nos mata el tiempo que vamos a tener que hacer ahora con el Hachachin, pero solamente puede usar un personaje que ya sea level 50, puede usar un personaje que sea menos de level 50, ok, al level 55 nos dan una piedra de luz, avizar, y al level 60 pues nos dan el anillo avizar, anillo de la AD, que con dos de estos nos dan un buffo bonito, martillo de la suerte, ya saben como es este evento, no es nuevo, tienes un martillo, le da el martillazo, sencillo, asistencia de Hachachin, aquí, lo mismo, no todos los días por corrupción de perlas, que como lo tengo lo vamos a gastar, son 400 perlas blancas por mil, perlas púrpuras, lo que es tremendo negocio, recibimos aquí, este ítem, vamos a recibirlo, y todos los días vas a estar recibiendo, oh, esto que es, esto que es, decorar el campo para comer, esto se vende, esto es una bendita, se vende por dinero, pero me parece, creo, decoración del campo para conmemorar la actualización de Hachachin, al usarlo obtendrás lámpara de arena, puedes utilizarla en el campo usando el modo editar, o esto se pone en la ciudad, ok, esto se pone en la ciudad, es como la lámpara de heladino, wey, que más tenemos por aquí, de aquí, que esto da scrolls, y el día 14, nos dan el, la pulsera de Hachachin, ok, probablemente, nos vayan a regalar todo el, todo un set de accesorios abisal, que eso está buenísimo, está buenísimo, aquí nos dan perlas negras, el cambio, que esta es la amiguita graciosa, este evento todos los conocemos, se dan scrolls, los cambia, esto va a durar, esto dura esto, 62 días, ok, uh, tenemos para largo eso, para largo, um, que nos dan, accesorios misis, esta cajita es la que tu puedes escoger que accesorio tener, ah, cofre de, este, la visan, esto nada nuevo, este obviamente no lo puedes escoger, este cambio de fragmento de jefe, de mundo, se puede escoger o no se puede escoger, creo que este va a ser el primero que le vamos a meter, lo demás es básico, básico, lo mismo que siempre, aquí, no va a caer más, si tu tienes, pergaminos, lo vas a poder utilizar, pero no va a caer más, creo que no va a caer más pergaminos, este green dia, eh, mira todo lo que dieron en el buzón, entonces, este es el buzón, dieron 7000, fragmento de peor alquímica, 4000, esto es por el minigame de misión reward, complementación por el, porque se extendió el parche, vieron aquí, ah, esto es el, uff, esto es muy interesante, esto hay que verificarlo, esto es obligado de la recompensa de la notificación push, recibe el objeto antes de que expire, esto es una cajita que les vamos a enseñar, esta que es el móvil, para subir el hachachin, digamos esto, aquí, miren muy bien, jóvenes, esto es algo nuevo que nos dieron, acá, ahora estas cajitas, nos dan 3 opciones, la primera, 3000 sellos de jefe, 3000 tablas antiguas, unas 4 cajas, de generación 3 o 4, 4 cajas, Alfredo Atuendo Carleston, que esto es para, esto es un atuendo, me imagino que para el hachachin, bueno, para todas las clases, porque el hachachin es la caja, huevo de suerte 30, creo que son 15.000 cada uno, creo, 7.000, recuerdo, este es el hachachin 1, el hachachin 2, aquí está el oscuro avanzado, armas 50, piedra oscura suprema, fragmento de reliquia 15.000, piedra de luz 15.000, fragmento de piedra alquímica 15.000, y monedas de oro 50.000, no está mal, y di que el mejor de todos, cofre de libro 10.000, pergamino de recuperación 15.500, esencia mágica 2.500, residuo mágico 2.500, sabiendo todo lo que se utiliza esto, me imagino que es muy poco, esto es de CAFRA, 10.000, puede funcionar para la, para lo del encantamiento de la azuchi, despertar de la azuchi, consejo de VARC 50. ¿Cuál usaría? Yo estoy, si necesitas pets, esto no está nada mal, son 3.000, si, esto te sube mucho CP, si yo es de jefe y la tabla antigua, te sube mucho CP por el conocimiento, tienes un costum, aquí hay buen dinero, hay un plodo de 3 días para utilizarlo con esto de acá, los tripes de 3 días para utilizarlo con esto, está mal, y este, me lo estoy pensando, esto para subir, el PC de familia, y poder hacer las otras, los otros pisos de paz de gloria, nada, se ve muy bien para eso, fragmentos de reliquia, te puede salir una reliquia de esa roja, está nada mal, fragmentos de piedras alquímicas, las azuchi que necesitas para subir, la azuchi, te puede salir ahí también, la antigua, son 50, eso es buenísimo para subir el nivel, del Black Spirit, porque no pasa nada más después de eso ahí, eso es que, no sé, yo creo que yo me voy, para el pack 2, vamos a hacerle a la mini, espérate, pero esto yo los cojo, ¿cómo es? Pues tú los coges, vamos a ir para el pack 2, lo demás en el juego no me, 10 millones, papacito, ¿qué nos falta? Creo que nos falta nada más, creo que eso es todo el parche, creo que estamos ready.